Foto de Arroba Residente René Pérez Yoglar, mejor conocido como Residente, arremetió este miércoles contra el Festival de Música Indio Katrina y contra la agrupación mexicana Maná, días después de que el cartel del festival que se realizará en diciembre publicara al rapero en su programación, indicó que por cuestiones de logística Residente había cancelado. Pero el cantante arremetió contra dicha información expresando en su cuenta de Twitter que no tenía idea del evento y que su única presentación en México será al lado de Caseo en el Palacio de los Deportes. Gente, yo no cancelé el festival arroba catrena festival ni puta idea tenía del festival, en la vida me verán tocando al lado de Maná, dejen de inventar, mi concierto es en el Palacio de los Deportes en el DF junto a mi hermano arroba caseo barra baja real, residente arroba residente, julí 11, 2018 en. Su breve comunicado, el músico también aseguró que nunca lo verían tocando con Maná, y aunque no especificó los motivos, algunos cibernautas lo criticaron, indicando que más pena debería darle a ver colaborado con Shakira, pues la banda mexicana es una de las más representativas del rock en español. ¡Suscríbete al canal!